Es que la Comisión de Finanzas del Congreso estudia el proyecto de presupuesto 2013 presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, miembros de la Comisión temen que de aprobarse los bonos que la cartera del Tesoro pretende colocar para cancelar deuda a los contratistas y no así el presupuesto, se corre el riesgo de adquirir el mismo techo del presente año. El nuevo presupuesto aumenta con respecto al de este año de 60 mil millones a 67 mil millones. Es decir, 7 mil millones de quetzales más. Sin embargo, si se aprobaran los bonos antes del 30 de noviembre, el presupuesto de este año ya sería de 63 mil 500 millones. Es decir, que ya estaría muy cercano el presupuesto de este año con el que pidieron para el ayuntrante. Entonces habría una tentación de no aprobar el presupuesto del ayuntrante, sino que quedarse con el de este año, porque la diferencia es muy poca. Por aparte, el vicepresidente de la sala legislativa asegura que al Estado no le conviene aprobar el proyecto de presupuesto 2013, porque tendría una proyección desordenada. La Constitución establece que cuando el Congreso antes del 30 de noviembre no aprueba un nuevo presupuesto, queda vigente el presupuesto, el techo del presupuesto del año anterior. En este caso incluirían los 3 mil millones. Al gobierno, yo entiendo, con el buen criterio que ellos manejan, no le conviene bajo ningún punto de vista no aprobar el presupuesto. El tema de tener que hacer transferencias cotidianamente es lo que ha metido en dificultades incluso a la cárcel a varios ministros de finanzas. Por lo tanto, ellos necesitan tener un instrumento ordenado. Y Guatemala necesita un instrumento de ordenamiento para el desarrollo económico y el desarrollo social. Y ese instrumento es la aprobación del presupuesto.